es de la mayor nobleza y representa un acto de justicia elemental. La seguridad social está reconocida en nuestro marco jurídico e institucional como un derecho fundamental para todos las y los mexicanos. Bajo estas consideraciones, nuestro régimen de seguridad social garantiza que todas las mujeres embarazadas tengan atención médica de calidad durante el periodo prenatal, el parto y el posparto, además de licencia de maternidad con remuneración y prestaciones que contribuyan a la estabilidad económica y al pleno desarrollo de las y los hijos y por supuesto de las madres. La protección de la maternidad no sólo contempla la protección de la salud en el trabajo, sino también el derecho a la lactancia y a tener un periodo de licencia antes y después del parto. Sin embargo, este derecho aún no está del todo reglamentado para las mujeres integrantes de nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas. Esta iniciativa, como ya se ha dicho, adiciona dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a fin de homologarlo con el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. El objeto de esta reforma es que el personal militar femenino pueda modificar las semanas en que goza de su licencia de maternidad, tomando en consideración su estado de salud y el trabajo que desempeñe, salvaguardando en todo momento la salud de las madres y sus descendientes. Aunado a ello, se incorpora en la ley el supuesto de que cuando un hijo o una hija haya nacido con cualquier tipo de discapacidad que requiera atención médica hospitalaria, el descanso pueda ser de ocho semanas posteriores al parto para asegurar una mejor atención médica. Compañeras y compañeros legisladores, la licencia de maternidad es un derecho que todas las madres mexicanas tenemos. Su objetivo no sólo es el de proteger la salud y la de los descendientes, sino además el de dar certeza en la reincorporación laboral y en el ejercicio de los demás derechos laborales. Aprovecho para hacer en esta ocasión y desde aquí el más amplio reconocimiento a todas las mujeres que pertenecen a nuestras Fuerzas Armadas, pues son pioneras en realizar labores que se tenían pensadas como territorio de hombres y ellas nos llenan de orgullo desde esta legislatura de la paridad, nuestro más amplio reconocimiento, solidaridad y agradecimiento. Lo menos que podemos hacer en consecuencia nosotros como diputadas y diputados es votar a favor de este dictamen para asegurarles a ellas y a sus familias este derecho fundamental. Lo único que hacemos con la aprobación de esta propuesta es armonizar la legislación en materia de seguridad social de las Fuerzas Armadas con las prestaciones que hoy se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y que cumplen con todos los tratados internacionales de los que México es parte. Los invito a continuar trabajando para hacer asequible el acceso universal y oportuno a los diversos mecanismos de seguridad social en favor de todas y todos los mexicanos, en donde nuestras Fuerzas Armadas deben tener un papel preponderante y no pueden quedar excluidas. Un México cada vez más incluyente implica el trabajo permanente de todas y todos nosotros para que las familias mexicanas sin ninguna exclusión cuenten con mejores condiciones de vida y de pleno desarrollo. Bajo estas consideraciones, las y los legisladores de mi partido, el Revolucionario Institucional, por supuesto que votaremos a favor del presente dictamen, de la misma manera que ya hemos comentado que las Fuerzas Armadas cuentan con nuestro mayor compromiso para regularizar los marcos jurídicos que crean y merezcan ser pertinentes. Para así asegurarles también a las madres integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas dar la atención y el cuidado debido a sus hijas y a sus hijos. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Gracias. Gracias. Gracias.